¿Te interesa crear una estrategia de Inbound Marketing y no sabes por dónde empezar? Hoy te explicaré los 5 pasos para crear una estrategia de Inbound Marketing con éxito. Para entender mejor el proceso de Inbound Marketing hay que saber que se articula en torno a 5 pilares. El primero es la atracción de tráfico. El segundo, la conversión de este tráfico en leads. El tercero, la automatización del marketing para dar mensajes relevantes. El cuarto es la fidelización de los usuarios que ya están registrados. Y el quinto, el análisis de la información de la que disponemos. Estos son los 5 pilares que, bien estructurados, nos permitirán tener un buen proceso de Inbound Marketing. ¡Vamos a verlos! El primer pilar se trata de atraer a los usuarios ideales, a nuestros buyer persona. Para ello, contaremos con diferentes acciones y técnicas de atracción. La primera va a ser el posicionamiento o el SEO. Vamos a buscar posicionarnos para aquellas palabras clave que sean relevantes para nuestros buyer persona o clientes ideales. De forma que conseguiremos atraer las visitas que mejor puedan convertirse en leads y finalmente en clientes. La segunda acción que haremos es el marketing de contenidos. Todos los contenidos que hemos generado buscaremos la forma de difundirlos mediante las diferentes tácticas que encontremos. Bien puede ser en blogs de terceros, bien puede ser a través de email, por ejemplo, en diferentes fórmulas en que difundiremos nuestro marketing de contenidos. Y el tercer punto son las redes sociales. Vamos a usar la presencia en redes sociales y aquí podemos usarlas todas, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, cualquier red que tengamos disponible. Vamos a usarlas como forma de atracción de tráfico porque nos ayudarán a difundir el contenido y llevar los usuarios hacia nuestros activos digitales. Una vez que el usuario ha llegado a nuestro sitio web, querrás convertirlo en un lead. Para ello, la estrategia clásica es ofrecerle un contenido a cambio de rellenar un formulario que nos deje sus primeros datos de contacto. Tenemos también otras formas de conseguir sus datos. Por ejemplo, nos puede pedir una reunión one to one, puede interactuar con nuestro chatbot o con un formulario para pedir más información. Puede también, por otro lado, tener una aplicación que le permita tener algún contenido de valor, como una encuesta, como pueda ser un pequeño cuestionario que le ayude a conocer mejor nuestros servicios o nuestros productos. En definitiva, lo que buscamos es tener ese primer dato para después empezar a interactuar con el usuario. El pilar de la automatización se basa en crear la comunicación con el usuario de forma que podamos mandarle información relevante en el momento que la necesita. Para ello, contamos con dos técnicas que podemos usar. La primera sería la del lead nurturing. Vamos a mirar formas en que automatizamos la información que le mandamos al usuario en función del momento que éste se encuentre. Y la segunda sería el lead scoring. Lo que vamos a hacer es darle una puntuación al usuario en base a diferentes criterios. Por ejemplo, cuántas veces nos ha visitado, cuál es la información que ha descargado, si ha llegado, por ejemplo, a la página de precios, toda esta serie de actividades van a darle una puntuación al usuario. Y cuando el usuario llega a un cierto número, consideramos que ese usuario está listo para comprar o para pasar a una siguiente acción en el proceso de la automatización. El proceso no termina cuando conseguimos convertir un lead a cliente. Queremos que éste repita y para ello tendremos las estrategias de fidelización. Queremos conseguir que el usuario repita en nuestra compañía. Lo que haremos será preparar información personalizada como ofertas que podamos hacerle o contenidos que hasta ahora no ha podido acceder para que nos tenga siempre presentes y preveamos cuándo puede hacer la siguiente compra y estemos en todo momento aportándole valor al usuario. El último pilar que cierra una estrategia de Inbound Marketing es el análisis y la medición. Esta quizá es la parte más crítica para mejorar una estrategia de Inbound Marketing. Debemos definir cuáles son los KPIs o las métricas que vamos a usar para validar el éxito de nuestra estrategia y estaremos de forma recurrente revisándolas para aplicar pequeños cambios y hacer nuevas pruebas en todas nuestras acciones. Como digo, este quizá es el punto más importante al final del proceso. Si no hacemos este no vamos a poder mejorar y si somos capaces de medir y sobre todo de una forma periódica, yo diría cada día y como mínimo una vez por semana de forma profunda, revisar todos los datos, es como nos aseguraremos que nuestras acciones mejoran a lo largo del tiempo. Gracias por descubrir con nosotros los 5 pilares del Inbound Marketing. En el próximo episodio vamos a hablar del Buyer Persona. Suscríbete si quieres saber más sobre el Buyer Persona y sobre todo haznos un like en nuestro contenido. Gracias.